Pero por eso uno que no se haga con un ciudadano así les hace mierda, si no trae el de la basura cayó. Si, hace rato se está reclamando y no te dan, la intendenta no da respuesta. Y en la otra cuadra allá también faltó una boca de tormenta en la esquina. ¡Tan, mam! ¡Tan, mam!